Muchas gracias a Paulina por esas palabras y vamos a seguir con estas bienvenidas que tenemos preparadas para dar por inaugurado nuestro quinto foro de emprendimiento e innovación de la Alianza del Pacífico. Voy a dejar ahora con ustedes en este escenario a Alejandra Mustakis, es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Un aplauso para ella. Hola, hola. Hola, ¿cómo está el ánimo hoy día? Hola, ¿cómo está el ánimo de Latinoamérica? ¿Cómo está el ánimo hoy día? ¡Bien! Ah, qué bueno. Hoy día hice algo que no hago nunca que voy a leer. Y como buena emprendedora soy muy mala leyendo ya, para que tengan claro, no tenía, era de las déficit de atención en el colegio y por eso pedimos además que pusieran una mesa porque traje discurso. Pero quiero partir con una frase de dos grandes, de Jimena Ávila y Humberto Maturana, grandes pensadores chilenos, que es cuando se rompen las confianzas no se puede retomar la historia, se debe construir una nueva. Frase la que comparto plenamente y que me tiene muy positiva porque cuando vemos que estamos trabajando toda la región, que hay mujeres tan poderosas como la Fernanda y tantas otras empujando, por ahí vi a la Ángeles además, que además no están acompañando tantas organizaciones de gobierno, estoy segura, segura, que sí se puede construir esa nueva historia con mucha fuerza. Ministro de Economía, Ministro de Cultura, Ale, Director de Prochile, Paulina, que estaba por ahí, a todos los emprendedores y emprendedoras muy bienvenidos a este Lab 4, feliz de estar, un honor de estar acá representando desde los emprendedores de Chile como Presidenta de la Asociación de Emprendedores de la SET y como Directora de la SELA, de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Hace 7 años, en el 2011, en Chile partimos una nueva historia. 40 emprendedores se juntaron y sintieron que los gremios tradicionales no los representaban en nada y que necesitaban crear su propio gremio. Como eran emprendedores, obviamente lo hicieron. Un gremio para los que parten con su propia iniciativa, un gremio para los que quieren cambiar el mundo, un gremio para los que van contra el mundo, un gremio para que nunca más se sientan solos, un gremio donde todos, todos somos uno. Ese gremio se llama SET y hoy, 7 años después, les puedo decir que somos más de 25.800 socios en Chile y creciendo. Además, en el fondo, hace 3 años, esta historia toma mucho más sentido porque en el Lab 4, en el 2013, en Santiago de Chile, quedamos con la idea de este mismo modelo de la SET que parte acá, copiarlo en toda la región y crear la SELA, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Por lo que los mismos emprendedores asistentes en esa época, de Colombia, México, Perú, fueron con la misión de formar sus respectivas asociaciones en toda Latinoamérica. Poco más de 3 años pasado ese día y conformamos la red de emprendedores más grande de Latinoamérica, con más de 50.000 socios distribuidos en los países de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Además, trabajamos fuertemente con emprendedores en Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Panamá, Cuba, El Salvador y Uruguay. Las cifras son contundentes y siguen hablando por sí solas. Hoy en Latinoamérica existen 20 millones de emprendedores, como dijo la María Elena, de los cuales 12,6 millones se encuentran en la Alianza del Pacífico. Les quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos porque son el corazón de la economía, las fuerzas de sus sueños son el motor del cambio de cada uno de nuestros países y ellos construyen esta nueva historia. Como acela, les quiero, como hemos podido crear la cela y como hemos ido tomando cada vez más fuerza, gracias al BID y al FOMIN, que también les quiero pedir un aplauso para ellos por haber apoyado esta iniciativa. Además, desde las mujeres, con mucho, con mucho énfasis en que las mujeres tengamos un espacio muy importante en esta asociación desde la SELA y desde cada una de las asociaciones de los distintos países. Hemos impactado más de 37, hemos capacitado presencialmente a más de 37.000 emprendedores. Además, hemos ayudado, en el fondo, legalmente a más de 2.700 emprendedores. Y lo más importante y que creo que es vital para todos estos países, hemos impulsado más de 14 proyectos de ley. Estamos llenos de personas con sueños y talentos que deben tener la oportunidad para encabezar un cambio que defina la nueva manera de hacer el mundo y asumirlo desde Latinoamérica con una forma protagónica hacia el mundo. Como presidenta de este gremio y encabezando a los líderes de la SELA, les pido empodérense. Debemos convertirnos en reales embajadores de un cambio positivo. Tenemos un enorme apoyo por nuestras asociaciones y también por todos los organismos que han decidido apoyarnos. Y en eso agradezco acá a varios de los que están aquí en primera fila apoyándonos. Mi expectativa es que desde Latinoamérica hagamos el mejor continente para emprender. Donde los sueños son acogidos, donde no hablamos de innovación, la creamos. Donde no creamos en el futuro, lo hacemos. Donde no pedimos a un gobierno que se haga cargo, sino somos nosotros el cambio y lo que nos hacemos responsables y cargo. Mi sueño es que seamos un ejemplo y sé que lo vamos a lograr. Les dejo un enorme abrazo y les doy la muy bienvenida a este país de emprendedores. Los recibimos con el corazón abierto y los invito a, con más fuerza que nunca, ser parte de esta nueva historia. Muchas gracias. Gracias.